Más información www.mesmerism.info ¿Cómo está dando? ¿Listo? Ya está guardando listo Está bien Pobre que ese arroba no va a comer Ay, mañana comerá Ahora le va a tener que llevar por el limón Pero quítelo cansado Porque Lleguen 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 ¿Dónde está el lonche? ¿Dónde? Mira Ponte, está desde el estrés Ahí está el lonche Ahí está Ahí está Ahí está, buenísimo Lleguen Lleguen sin chingas Lleguen 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 Adiós Lleguen Un Lleu Lleguen Lleguen Gracias por ver el video.